Mi nombre es Jean-Paul Gómez Gil, residente de la Universidad de Antioquia, a cargo del doctor John Frey Nieto, internista en el prólogo, magíster en TeleSalud, profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y trabaja en el Hospital Pablo Tomo Uribe. Vamos a hablar sobre el tratamiento de las glomerulitis rápidamente progresiva, unas pautas generales, pero previamente a este vamos a hacer un repaso general de lo de la glomerulonefritis rápidamente progresiva. De conceptos claros, vamos a comenzar con que la glomerulonefritis se define como un aumento de la creatinina acélica que se va a dar aunado también con oliguria o anuria en presencia de hallazgos de hematuria quilomerular, cilindros eritrocitarios y proteinuria. Todo esto va a estar dado en días a semanas, definida por menos de tres meses y también en los hallazgos de histopatológicos, presencia de semilunas por la biopsia renal que van a estar determinando una proliferación extracapilar que va a estar dado por mayor de 50% de los glomerulos que va a estar dado menos de tres meses. A otros autores, otros patólogos que definen estas presencias semilunas entre el 10 y el 50% de compromisos de los glomerulos. Todo esto va a ser basada en la entidad clínica de la glomerulonefritis rápidamente progresiva, entidad clínica e histopatológica. A manera de clasificar, se ha clasificado en tipo 1 que va a ser dado por la enfermedad antimembrana basal glomerular que va a ser también visto por medio de tensiones por depósitos lineales que van a estar dados contra anticuerpos dirigidos, contra la membrana basal glomerular que también puede dar una entidad clínica como un síndrome pulmón-reñal. La tipo 2 va a ser dada por enfermedad por inmunocomplejos, va a dar una inmunotinción de características granulares y esto va a estar dado por varias entidades clínicas que pueden producir los inmunocomplejos dando pues esta entidad clínica. La tipo 3 va a ser dada por una pausinmune, no va a tener una adecuada tensión y se va a dar en presencia de enfermedad por vasculitis asociada a ANCA. La epidemiología, los anticuerpos antimembrana basal glomerular, vemos que dado un primer pico a los 20-30 años que produce primero compromiso renal y pulmonar y en los 60-70 años va a tener más que todo un compromiso renal. Por lo de los inmunocomplejos o la tipo 2, a lo largo de menos de 60 años, incluso también en la infancia, se puede producir esta entidad clínica. Hipo-auto-inmune usualmente por encima de los 30 años, especialmente en 50 años producir esta vasculitis asociada a ANCA. Va a tener una incidencia de 5 a 20 casos por un millón de habitantes, la de inmunocomplejos de 5 a 10 por un millón y esta va a estar dada por posinsufecciosa, por el lupus, por la puércula genocionlein o la nefritis kiloglobulinémica. Y los anticuerpos antimembrana basal glomerular va a tener una incidencia de 0.5 a un caso por millón. La presentación clínica pues va a depender de la que habíamos mencionado. La antimembrana basal glomerular, compromiso renal o pulmonar. La de inmunocomplejos va a tener una clínica muy variada que va a aprender de la causa que la esté produciendo y la vasculitis asociada a ANCA va a tener un compromiso sistémico o va a estar solamente limitado al riñón. Todo esto va a tener una pista clínica de acuerdo a una adecuada anamnesis, uno de acuerdo a un interrogatorio de los antecedentes del paciente, del examen físico y de los hallazgos histopatológicos para determinar cuál de estos tipos está produciendo el paciente. Datos claves. Atemporalidad, que puede ser aguda de borras a días, crónicos de semanas a meses y preguntarse muy bien siempre si este es el primer hallazgo renal que el paciente ha presentado o si ya antes ha tenido previos. A exposiciones a medicamentos que la pueden producir o incluso a tóxicos como la cocaína que está intoxicada, que está pues con leoambisol que puede producir también esta entidad. Los antecedentes de enfermedades inflamatorias crónicas, de infecciones recientes, neoplasias o antecedentes también familiares del paciente. Preguntarse siempre si hay compromiso de otro sistema, si tiene síntomas constitucionales, fiebre, escalofríos, pérdida de peso, sobración nocturna, que tiene compromiso nasal o de senos paranasales como epistasis, sinusitis, disnea o hemoptisis y esta parte de hemoptisis está resaltada porque si tiene presencia de hemoptisis hay que pensar en entidades como la enfermedad antinomana basal glomerular, la GPA que es la glomerulonefritis con poliangeitis o la GPA que es la glomerulonefritis con poliangeitis, lupus o de senos online, renal si tiene demasoliguria, orina espumosa o hematuria, demasoliguria y hematuria más hipertensión en síndrome nefrítico y las demás pues si tienen mialgias, altralgias o si tienen algún compromiso cutáneo o sensitivo del sistema nervioso periférico. En el examen físico vamos a buscar si tiene hipertensión o no, cómo está la parte de el fondo de ojos, si ha tenido convulsiones, cómo está, si ha tenido algunas estigmas de lesiones en piel, cómo sangrado en mucosa, equimos y sopetequias, si tiene pues perforación de tadequina nasal o las úlceras nasales o también orales, si tiene frote pericárdico o soplos, dolor abdominal, la sinovitis o la atrofia muscular, si tiene presencia de demas o púrparo, rash o isquemia digital y los trastornos sensitivos. Siempre voy a pedir para clínicos para descartar las causas secundarias del mismo, entonces vamos a pedir estos que están presentes en esta tabla, albúmena, proteínas totales, la proteína 24 horas, el perfil hepático o perfil lipídico también, la radiografía, y la radiografía renal. Todo esto para determinar cómo a veces no tenemos presencia de una creatinina basal de los pacientes, necesitamos ver si hay algún signo de cronicidad en la parte de la radiografía renal que nos ayuda a orientar sobre esta enfermedad. Siempre descartar causas infecciones, VIH, hepatitis B, hepatitis C, BRL y hemocultivos si se está sospechando endocarditis. Y toda la parte del perfil inmune, los ANAS, anti-DNA, C3, C4, ENAS, también los ANCAS, que sea por IFI, que te va a dar el patrón citoplasmático o el patrón pre-nuclear, que es del ANCA, o el ELISA, que va a dar los antiproteínas C3 o los mieloperoxidase. Y después también, todo depende del contexto, los AELOS, las electropólogas de proteínas, el factor reumatoide y las triglobulinas. Todo esto es para descartar que el paciente no tenga una causa secundaria de estos mismos. Y los gastrointestopatológicos los podemos definir por medio de la hiércida renal, si es microscopía electrónica o el mielofluorescencia, la microscopía electrónica si va a estar presente pues lo de las semilunas de más del 50% de los glomerulos. Y en la parte de la inmunofluorescencia, lo que ha mencionado en la segunda diapositiva es si es de un patrón linear, granular o pausimune, que esto nos va a dar pues las enfermedades respectivas de antiproteínas glomerular, inmunocomplejos o asociadas ANC. Recuerda que se pueden debutar también con hemorragia pulmonar y entre estas va a estar pues el síndrome de Goodpastor, que es la asociación entre hemorragia alveolar y la glomerulonefritis rápidamente progresiva, o simplemente pues la glomerulonefritis por antinúmena basal glomerular. Si está pronto en presencia de inmunocomplejos, buscar pelos ANA, los IGA, la triglobulina y si hay presencia de alguna bacteria o algún patógeno que lo esté produciendo, pues pueden buscar la respectiva infección que puede ser la endocarditis, los AELOS, VIH o hepatotropos. Y las pausimunes, bastan las vasculitas oceadancas, que puede ser la poliangiitis microscópica, la granulomatosis con poliangiitis o la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis. Para llevar en últimas a unos objetivos del tratamiento que van a estar determinados principalmente en remover los anticuerpos circulantes patogénicos, como lo hemos visto pues en las clasificaciones de estas entidades clínicas, suprimir la síntesis de anticuerpos para que no sean más dañinos y deleterios y atenuar en última en la respuesta inflamatoria del glomerul. Para la parte de la tipo 1 o los anticuerpos antinúmena basal glomerular está el protocolo de Hammerspeed, que va a consistir en dar tratamiento con esteroides, ciclofosfamida y plasma férisis, pero esta no se va a dar en todos los pacientes, sino que va a estar determinada por si el paciente que ya está en diálisis, si tiene semilina más del 100%, o si no tiene hemorragia pulmonar, pues no habría que darle a estos pacientes plasma férisis, porque ya pues no hay, digamos que no hay forma de proteger más esa parte renal. En cambio, si la sospecha diagnóstica es alta y no tiene un diagnóstico todavía confirmado, pero tiene una alta sospecha clínica, comenzar el tratamiento hasta la confirmación del mismo y el trasplante renal se va a diferir hasta que los anticuerpos antinúmena basal glomerular sean detectables por mayor o igual a 6 meses. Esto es para el tratamiento de la tipo 1. Se van a dar bolos de metilpraninsolena de 500 a 1 gramo por 3 días, seguido de una dosis de 1 miligramo kilo día por 2 semanas, y esto va a tener después un plan de desmonte, como aparece en esta tabla, para descontinuarlos en últimas a los 6 meses. La psicofasmida se puede dar de 2 a 3 miligramos kilo día, mayor de 55 años, sea 2 miligramos kilo día, siempre para mantener unos leucocitos cerca a las 4 mil células, ya que esto va a producir leucopenia y tener mucho cuidado y un seguimiento estricto de algún proceso infeccioso que se esté desarrollando en el paciente. La plasmaféresis se debe considerar después de establecido el diagnóstico, sea por biopsia o sea por anticuerpos contra la membrana basal glomerular. Importante siempre ofrecerlo en pacientes que tengan hemorragia alveolar, que es amenacente para la vida, se pueden hacer recambios con albúmina de 50 cc por kilo, por 14 días o hasta suprimir estos anticuerpos. Y siempre tener en cuenta que hay que suspenderlos si hay plaquetas por debajo de 70 mil o hay una hemoglobina por debajo de 9 gramos por decilitro. En el tratamiento de las mediadas por inmunocomplejos o las tipo 2, siempre va a tener una terapia dirigida a la causa subyacente, ya que las recomendaciones se extrapolan de la nefritis lúpica que se maneja pues en este grupo. Bolo de metil peninsulano por 3 días, se lleva otra vez pues por la peninsulana un miligramo kilodía hasta una reducción progresiva de entre 3 a 6 meses. Siempre esos pacientes que vayan a recibir los bolos de esteroides siempre deben recibir un antiparasitario previamente para que no hagan un síndrome de hiperosinofilia pues por estrangiloides. Y si tiene una disfunción renal muy grave, adicionar agentes ni citotóxicos como la ciclofosfamida. En la pausa inmune, el manejo inicial pues va a ser un manejo que va a ser de inducción, que puede ser principalmente con ciclofosfamida más corticosteroides o retoxima más corticosteroides si no hay presencia de una enfermedad muy grave o si hay una contraindicación pues para brindarle tratamiento con ciclofosfamida. Se puede añadir la plasmaféresis en pacientes que estén en estos momentos que estén requiriendo diálisis, que haya un incremento rápido de la creatinina usualmente por encima de 5.7 miligramos por decilitro o si el paciente tiene presencia de hemorragia pulmonar difusa. Y en otros tipos de glomerulofilia rápidamente progresiva, como la tipo 4, se va a ver un régimen como el de la tipo 1 que lo mencionamos anteriormente. Eso es como un panorama general del tratamiento de estas entidades. Ya vamos a ver otros estudios que los están avalando. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Para continuar hablando del manejo de las glomerulonefritis rápidamente progresivas, voy a continuar. Yo, mi nombre es Omar Julián Plaza Zariza, soy residente de nefrología pediátrica de la Universidad de Antioquia. En este momento a cargo del docente John Freddy Nieto. Siempre tenemos la tendencia a organizar nuestro manejo de las glomerulonefritis agudas y hacer un diagnóstico organizado que nos vaya llevando hacia un diagnóstico que sea acertado. Y tendemos solamente a pensar en rápidamente progresiva cuando la evolución de deterioro renal es absolutamente franca. Sin embargo, cuando hacemos este desglose en nuestro pool diagnóstico, siempre tenemos que tener claro que una glomerulonefritis que sea hipocomplementémica en nuestro diagnóstico inicial puede terminar siendo una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Las normocomplementémicas también. Y de hecho, ya habiendo tenido toda esta explicación por el doctor Jean Paul, entonces podemos continuar diciendo que estos patrones después de que hemos tomado la biopsia en la inmunopluorescencia nos dan las pautas para el manejo global de cada una de estas condiciones. Entonces, en el caso de los pacientes con una glomerulonefritis agránula granular que pensamos siempre como el más característico, un lupus lineal o las pausulmones. En este caso, entonces, vamos a empezar hablando del manejo de las enfermedades antimembranas basal glomerular y decimos que su manejo depende de dos grandes grupos terapéuticos que se refieren a ser una inmunosupresión y de hecho, en esta, siempre el manejo estándar va a estar dado por plasmaféresis. Entonces decimos que en la inmunosupresión vamos a utilizar los bolos de metilpernisolona diarios durante tres días consecutivos, seguidos de pernisolona oral y la ciclofosfamida oral en dosis que van generalmente alrededor de 2 miligramos por kilo. El tiempo es variable y depende de la dosis acumulada. Sobre la terapia estándar que es la plasmaféresis continuará mi compañera exponiéndolo ampliamente y les digo yo que nos ayuda a remover anticuerpos, antimembrano basal circulante y otros mediadores de inflamación, mientras que los inmunosupresores están minimizando la formación de nuevos anticuerpos. Sobre esto pues hay que ver que la posibilitividad sostenida de los anticuerpos antimembranos basal glomerular requiere considerar prolongar la terapia inmunosupresora por más tiempo, usualmente con prenisolona en dosis que se van titulando, que se van descendiendo en el tiempo y se deja una dosis de mantenimiento en la gran mayoría de ocasiones, depende también de la evolución, canaceteoprima en dosis de 1 a 2 miligramos por kilo por día. Sin embargo, cuando hay presencia de signos de recurrencia tendremos que junto al hallazgo de positividad de anticuerpos definir si se necesita un nuevo ciclo de plasmaféresis. Cuando se considera que la recuperación renal es poco probable en pacientes, por ejemplo, que ya están diálisis dependientes, el contexto cambia y hay que sopesar los riesgos beneficios de exponer al paciente a plasmaféresis. Sin embargo, hay muchas tendencias que opinan que se les podría dar la posibilidad al paciente de recibir un ciclo corto para evaluar respuesta. Y acá vemos, traje esta imagen para que podamos ver que los pacientes que están diálisis dependientes son pacientes que tienen un peor pronóstico con una morbid mortalidad muchísimo mayor que los demás. Entonces acá vemos comparativamente que es una sobrevivencia a 5 años del 44% y que realmente es mucho más ominoso su pronóstico. Acá vemos que pacientes que tienen una creatinina menor de 5.6 versus los que tienen creatininas mayores y en contraposición a los pacientes que son diálisis dependientes, estos tienen un pronóstico pronóstico de sobrevivencia como vemos acá. Muchísimo más complejo a largo plazo versus los pacientes que les comentaba que tienen creatininas de menos de 5.6 donde sus probabilidades de sobrevivencia son mucho mayores. Entonces decimos que el cese espontáneo de la producción de anticuerpos se ha reportado más o menos que ocurre en 6 a 9 meses y esto define también las posibilidades de otros planes terapéuticos como el hecho de poder ser trasplantado, que el monitoreo periódico de los anticuerpos es necesario hasta que ellos se negativicen y posteriormente en al menos dos ocasiones. Sin embargo, el monitoreo, además de ser ayuda, especialmente en los casos donde hay signos o síntomas de actividad de la enfermedad, debe volverse a hacer. En el caso de las terapias de reemplazo renal, la glomerulitis progresa frecuentemente, enfermedad renal crónica terminal y el trasplante es una opción de manejo. Sin embargo, pues como les decía, en muchos centros se debe retrasar este procedimiento hasta que los pacientes sean negativos de anticuerpos por al menos 12 meses. Y desde los avances en todo este manejo de inmunosupresión, las recaídas son muy raras. Dice que más o menos en las series americanas de solo 5 casos desde el 73. Cuando hay hallazgos de patrones de glomerulitis rápidamente progresiva con hallazgos de estas semilunas concurrentes de antimembrana basal y ANCAS, entonces el pronóstico es mucho más complejo. Esto ocurre más o menos en un cuarto o un tercio de los pacientes y de los que tienen antimembrana basal y solamente en una pequeña proporción de los que tienen ANCAS. Los anticuerpos se acompañan más frecuentemente por este tipo de MPO más que por el PR3. Y un estudio en Carolina del Norte identificó que hasta un 67% fueron diálisis dependientes desde el debut y ninguno recuperó la función renal a pesar de haber tenido un tratamiento adecuado. Más o menos relacionado con esa gráfica que les mostré previamente. Los pacientes entran en remisión y presentan más recaídas que todas las demás glomerulonefritis. Acá vemos que el tratamiento, como decía Jean Paul, es con inmunosupresión y plasmaféresis. Acá vemos que las indicaciones para recibir este tratamiento son precisamente pacientes con glomerulonefritis que estén asociadas con antimembrana basal, excepto aquellos quienes ya están en diálisis en su comienzo de enfermedad y aquellos que tienen un 100% de semilunas en una muestra adecuada de biopsia y que no tienen hemorragia pulmonar. Los pacientes con hemorragia salvo lar, independientemente ya sea de tener o no un compromiso renal, siempre son candidatos a recibir el manejo completo. Los pacientes que tienen compromiso renal severo, incluidos aquellos con creatininas sobre 5 o 7, quienes no requieren todavía terapia de reemplazo inmediato, deben ser candidatos a recibir el tratamiento. Los pacientes con un compromiso renal menos severo de 30 a 50% de semilunas en la biopsia, incluso en las terapias más populares de metilpernisolona en bolos intravenosos, seguidos por pernisolona oral, recomiendan combinar las terapias con plasmaféresis junto con corticoides y ciclofosfamida, ya que este pronóstico es tan complicado. El tratamiento puede ser iniciado sin retardo mientras el diagnóstico se confirma y si hay un alto grado de sospecha diagnóstica, también debe ser iniciado con altas dosis de corticoides y plasmaféresis. Entonces decimos que estos pacientes que tienen indicadores de pronóstico renal adverso, así no tengan hemorragia pulmonar, requieren individualizarse su manejo y en este caso, entonces, determinar opciones terapéuticas de acuerdo a su estado, así como decíamos, de inmunosupresión con plasmaféresis. Entonces, ofrecerlo siempre en pacientes que tengan hemorragia alveolar, 100% para ellos, los que tengan rápidamente progresiva y que en ese momento no tengan diálisis, y en los que sí tienen diálisis, entonces, considerarlo de acuerdo a su estado general, si tienen menos de 100% de semilonas, si tienen menos del 50% de glomerulosclerosis en la biopsia, con hallazgos de la biopsia que estén relacionadas con otras disfunciones renales, con lesiones tubulares, que no estén oligúricos, que tengan un inicio reciente de requerimientos de diálisis, o sea, esté justo empezando a tener estos requerimientos, o que tengan enfermedad con doble positivo de ANCAS. Entonces, ¿qué dice Cádigo? Para Cádigo, entonces, la recomendación, que es recomendar siempre la inmunosupresión, ciclofosfamida, corticoides, adicional a la plasmaféresis, en todos los pacientes que tengan antimembrana basal glomerular, excepto, como decíamos, los que ya estén en curso de diálisis, los que tengan 100% de semilonas en una muestra adecuada, y como decíamos, que no tengan hemorragia pulmonar. También, claramente, que el tratamiento se inicie sin retardo, una vez el diagnóstico se haya confirmado, pero que si el diagnóstico es altamente sospechoso, se debería iniciar de todas formas con el tratosis de corticoides, la plasmaféresis, mientras se tiene la confirmación. Ellos dicen que recomiendan no tener un tratamiento de mantenimiento, sin embargo, hay varias series donde sí lo recomiendan, como en el caso que decía previamente, el acetoprío. Y se dice que debe hacerse un retraso en el proceso de trasplante hasta que los anticuerpos sean indetectables por mínimo seis meses, diferente a la serie que revisamos previamente, que decía que por lo menos un año. Y acá a la derecha vemos cómo se enmarca el tratamiento de corticoides, que también lo explicó en la presentación pasada a Jean Paul, donde se empiezan con los pulsos de corticoide, y se va titulando el descenso progresivo en dosis de prednisolona oral, para descontinuar después de seis meses. Acá vemos el marco general del tratamiento, la plasmaféresis, que ahora se van a discutir con profundidad, la ciclofosomía, que decíamos a 2.000 gramos por kilo por día, oral, dos a tres meses, detenerlos si los leucocitos están por debajo de 4.000, y reiniciar cuando se haya recuperado este conteo de leucocitos. Y hasta ahora hay una baja recomendación para el uso de ciclofosomía endovenosa en este caso. Para los corticoides, la dosis, como decíamos, 1.000 gramos por kilo, máximo 60.000 gramos, dar oral, se va reduciendo la dosis semanalmente, hasta por 20.000 gramos por seis semanas, claro que esto va de acuerdo a la evolución clínica, y gradualmente se va titulando, para lograrlo desmontar más o menos en seis a nueve meses. Como decían, no hay un soporte para los pulsos, para la gran mayoría de series, sin embargo, de acuerdo a la evolución clínica del paciente, en determinados casos es primordial. Y la razón por la cual se recomienda la ciclofosomía oral en lugar de endovenosa es porque hay series, por ejemplo, este estudio francés, donde se encontró que la sobrevivencia de los pacientes que recibían ciclofosomía oral, en este caso, era mucho mejor que los que recibían la ciclofosomía endovenosa, y era representativamente significativa. Para dar una visión más general, siempre hay que tener precauciones con los tratamientos, inclusive, desde los tratamientos con plasmaféresis, la ciclofosomía que decíamos acá, que se detenía si el conteo de leucocitos era menor de 4.000, en el caso de los corticoides, decíamos claramente que otros signos de compromiso sistémico debían hacer ajustar las terapias, y siempre se debe pensar en tratamientos que ellos llaman profilácticos, pero que van muy relacionados con el hecho de que el paciente está recibiendo una inmunosupresión, como por ejemplo, evitar micosis orales, sardando nistatina, en el caso de enfermedad de acido péptica, en hígros de la bomba de protones, profilaxis contra neumocistis, en el caso también de los pacientes que tienen alto riesgo de síntoma de galovirus, considerar la ciclovir, y en los de reactivación de virus hepatitis B, la amibudina. Acá entonces, al lado derecho, vemos en esta columna, donde nos habla de que, de todas formas, se pueden hacer ajustes en esta terapia, pensando en que si es intolerante a anígor de bomba de protones, podemos utilizar ranitina, en este caso solamente como un manejo agudo endovenoso, y podemos también, en el caso de otros efectos adversos, cambiar la terapéutica contra neumocistis. Varias series han evaluado el manejo, pero todas confluyen más o menos en las mismas dosis, y en el mismo tratamiento profiláctico. Esta es una serie que también traje para que pudiéramos ver, que no son muchas las diferencias, y cuando hablamos de la ciclofosfamida, hablando que también tiene un metabolismo relacionado con el citocomopel 450, de que tiene este cambio donde se encuentran al final, la carboxifosfamida, que no tiene acción, que es esta, y tenemos sus dos moléculas tóxicas, acroleína y fosforamida. De esto podemos decir que esta historia de toxicidad, y más de toxicidad gonada, viene relacionada con la dosis. Si bien la ciclofosfamida es un medicamento que se utiliza desde los años 60, como parte de quimioterapia, se ha encontrado en diferentes series, que hay unos niveles que hacen absolutamente tóxico su uso, y diferente a su respuesta terapéutica. En este caso, vemos que hay sustancias que están relacionadas con la adecuada función gonadal, como la inhibina B, que en los pacientes sanos tiene un pico de más o menos 176 de promedio, y en los pacientes que han recibido tratamiento de ciclofosfamida en quimioterapia, tiene unos descensos significativos hasta 123, lo que se evidencia después en los niveles acumulados, que esto es medido en gramos por metro cuadrado, donde vemos este cambio absolutamente dramático después de 7.5, y que hace que los puntos de tratamiento se den, más o menos en tratamiento acumulado, de 7.5 gramos por metro cuadrado para justificarlo. Esto es una serie del 2009. Sin embargo, el estudio más famoso es uno que se hizo en los años 80, sobre esta historia que venía de seguimiento desde los años 60, donde encontraron que esta dosis donde se presentaba una adecuada respuesta al manejo y un compromiso que era significativo en todas las series de función gonadal estaba más o menos en 168 miligramos por kilo de dosis acumulada. Entonces aquí lo que veían es que tenían un efecto del medicamento quimioterapéutico y que al final el compromiso gonadal era parcial, o sea que podían decir que podían llegar a tener algún tipo de recuperación, una función parcial. Entonces esto es los valores que utilizamos y por los cuales organizamos la dosis hasta 168 miligramos por kilo de dosis acumulada. Al final entonces siempre dividimos los manejos como de primera intención, segunda intención y podemos decir que para los antimembrana basal glomerular de primera intención siempre tenemos como dijimos la plasma férisis, la cicloposfamida y la corticoterapia. Cuando hablamos de segundas intenciones hablamos del rituxima por intolerancia o por efectos secundarios y cuando hablamos de los tratamientos de mantenimiento vemos algunas series que no lo recomiendan, pero en general sí está aconsejado. Entonces de primera intención, como decíamos, asatioprima y en el caso de segundas intenciones, microcofenolato o ciclosporina. Cuando tenemos de opción el rituxima por efectos adversos, intolerancia de la inmunosupresión que teníamos como opción, entonces en este caso tenemos una dosis de 375 miligramos por metro cuadrado semanal por cuatro semanas como recomendación. Acá tenemos un caso donde tenían al paciente de 17 años con la clínica sugestiva y con medición de anticuerpos positivos y después de evaluar el caso entonces decidieron que por proteger gónadas iban a dar el tratamiento con rituximab de entrada y lo que vieron es que hubo una reducción significativa de los anticuerpos antimembrana basal. Bueno, entonces cuando hablamos de alteraciones en la inmunofluorescencia de patrón granular, entonces pensamos siempre en nefritis lúpica. En este caso vemos que los pacientes con lesiones de semilunas tienen una probabilidad de sobregencia renal mucho más baja que los demás pacientes con otro tipo de lesiones de glomerulonefritis en pacientes con nefritis lúpica. Entonces vemos la gravedad de la situación de que una nefritis lúpica se evoluciona rápidamente progresiva. Y acá vemos esta probabilidad de sobrevivencia renal y cómo se relaciona con las demás. Entonces vemos que es altamente significativo esta evolución de baja sobrevivencia renal acumulada. Y en términos generales podemos ver acá que ahí es muy significativo este porcentaje de alteraciones histológicas que se encuentran en los pacientes con nefritis lúpica sobre el pronóstico de los pacientes que van a terminar en enfermedad renal crónica terminal. Acá vemos que entre mayor proporción de lesiones de semilunas entonces la sobrevivencia del paciente va a ser más baja. Entonces vemos acá que justo cuando las semilunas son más del 50% la sobrevivencia acumulada del paciente es mucho más baja. En general entonces siempre hablamos del manejo relacionado como un patrón proliferativo con inicio como veíamos en la anterior con cicloposfamida, en este caso sí manejo endovenoso asociado a manejo corticoides y siempre va a tener un manejo de mantenimiento. En este caso relacionado con micopenolato acetoprima con una duración indefinida, dos a tres años que va también relacionado con un adecuado destete con descenso del corticoide y asociado con hidroxicloroquina en el caso de proteinuria asociado por ejemplo a un IECA. Y acá tenemos el algoritmo donde vemos las dos ramas de manejo entonces con cicloposfamida. Entonces tenemos estos pulsos que pueden ir de más o menos de 0.5 miligramos por kilo y acá en los dos esquemas más tradicionales de baja dosis o dosis alta en el que tenemos el de baja dosis de 500 a 1 gramo por metro cuadrado y endovenoso cada mes durante seis meses y en el de alta dosis más o menos 500 miligramos cada dos semanas durante los siguientes seis con continuación de micopenolato o acetoprima. En el caso del manejo de continuación a los seis meses si hay mejoría continuar con micopenolato o acetoprima y en el que no mejora ajustar la dosis de micopenolato durante los siguientes seis meses y se puede dar un beneficio de pulsos de corticoides. Si hay mejoría continuar el manejo de mantenimiento ya sea con micopenolato o acetoprima y en el caso de que no haya mejoría en retuximab como lo vimos en los esquemas anteriores. Y acá vemos el beneficio que hay de tener un tratamiento conjugado en el manejo de mantenimiento que es superior a los beneficios de mantenimiento únicos con acetoprima. Entonces no fue significativo pero sí hay una mejoría en el manejo que se hace asociado durante el mantenimiento. Cuando vemos el manejo de ANCAS entonces vemos nuevamente nuestra imagen para ver acá que es un patrón pausa inmune y vemos nuevamente qué tipo de indicación tenemos. En este caso de primera intención tenemos corticoterapia ciclofosfamida y rituximab. El plan terapéutico con plasmaféricis para las ANCAS es de segunda intención. Y tenemos aquí en la columna de la derecha que cuando se presenta con una lesión doble positiva o sea que aparecen los dos patrones juntos entonces la indicación es corticoterapia ciclofosfamida y plasmaféricis. De segunda intención para ANCAS entonces sí está la plasmaféricis y la terapia de mantenimiento siempre está indicada. Acetoprima en el caso que haya intolerancia o de acuerdo a como haya seguido el manejo de terapia de primera intención rituximab asociada la cetoprima puede estar con el metotrexate. De segunda intención para el manejo está el micofenolato. Aquí vemos entonces el organigrama está rápidamente progresiva y vemos que entonces tenemos sí o sí si tiene hemorragia pulmonar va a requerir la plasmaféricis pero en el caso de que no esté asociada que tenga una evolución solamente con el deterioro de la función renal y los hallazgos en la patología con creatinina sárica mayores de 4 los esquemas van con ciclofosfamida corticoide o en el caso de que haya alguna relación con intolerancia o indicación ciclofosfamida con rituximab asociado con corticoterapia. Si hay una remisión completa entonces continuamos con el manejo de mantenimiento ya sea con cetoprima o con la continuación de rituximab y en el caso de que sea refractaria que no haya habido una respuesta entonces si no hay una mejoría entonces en 4 semanas si hay una mejoría menor de 50% en 6 semanas o si hay persistencia de enfermedad crónica después de 12 semanas se puede ofrecer un manejo que puede ir desde el cambio si había recibido ciclofosfamida con corticotis pasarlo a rituximab y si había recibido rituximab ofrecer el cambio a ciclofosfamida siempre tratando de que se ajusten las dosis y de acuerdo a la actividad que vayan teniendo en la titulación sabemos entonces los esquemas que son variados para el uso de rituximab entonces los que más tenemos en seguimiento que son cuatro semanales que se dan semanalmente endovenosos con una dosis que va de 375 miligramos por metro cuadrado otros que son bisemanales con dosis de 750 miligramos por metro cuadrado siempre con un máximo de un gramo o el otro esquema que son cuatro también semanales con dosis de 375 miligramos por metro cuadrado y mensual una infusión de que se realizan uno y dos meses después y luego para el mantenimiento que es muy importante y es lo que define el hecho de que siempre se piense como una segunda opción el mantenimiento ya que lo que se ha visto en la gran mayoría de series es que tiene una excelente respuesta al comienzo pero que después a dos años las recaídas son mucho más frecuentes entonces siempre se sugiere hacer tratamientos de mantenimiento entonces acá están los esquemas que son sugeridos en este caso se ha visto una mayor tasa de recaídas en los que son con bancas PR3 que con los meloperoxidasa y el manejo entonces nos hace pensar de acuerdo a este punto que tal vez en el manejo después de la inducción debamos pensar en un mantenimiento que vaya más asesorado con el rituximab que ha dado mejores resultados esto obviamente va de la mano con toda la valoración clínica que ha tenido el paciente de la respuesta inicial de la terapia de inducción entonces si vemos en comparación entonces estas respuestas que se da de tasas de sobrevivencia acumulada por ejemplo en la imagen inicial entonces acá vemos el tiempo de sobrevivencia acumulada general y vemos que en los pacientes que tienen otro tipo de tratamientos distintos al rituximab esta evolución de sobrevivencia es mejor y cuando lo pensamos en tiempos de evaluación de sobrevivencia general o sea de muerte vemos que en los primeros 18 meses es mucho mejor para los que han recibido otro tipo de inducción que con el rituximab pero al continuar viendo cómo se desenvuelve en tiempo de ocurrencia de enfermedad renal crónica terminal no hay una diferencia que sea significativa entre entre los demás tratamientos de inducción y en la sobrevivencia acumulada a la primera recaída entonces vemos que este es el efecto que yo les decía que a largo plazo siempre el rituximab necesita una adecuada terapia de mantenimiento porque si no va a tener más recaídas y cuando lo comparamos en términos de mantenimiento el rituximab si tiene un adecuado esquema de manejo va a tener una eficacia mucho mejor con menor cantidad de recaídas que otros medicamentos usados en mantenimiento como la acetoprina acá vemos en términos generales cómo se está dando y cuán significativo es cuando lo comparamos con el dinero inicialmente el tratamiento con rituximab es mucho más costoso aquí vemos esta relación de precios tan significativa al empezar a ocurrir las recaídas vemos cómo en este caso la acetoprina con más recaídas tiene algunos aumentos en los costos versus una terapia de mantenimiento en llegada con rituximab pero que al final sigue ponderando la acetoprina y debemos es pensar siempre en riesgo beneficio la respuesta clínica porque estos valores realmente en terapia no son tan significativos muchísimas gracias vamos a continuar con mi compañera Natali que va a hablar sobre plasmaféresis entonces rápidamente voy a hablarles acerca de la plasmaféresis tenemos que saber que es un método que separa y elimina el componente plasmático de la sangre de un paciente y los componentes de la sangre van a ser los glóbulos rojos los glóbulos blancos las plaquetas y el plasma ¿cuáles son las técnicas de la plasmaféresis? existe la descentrifugación que es retirar completamente la capa del plasma esta se usa mucho más en los en los bancos de sangre esta no es la que vamos a usar en este caso en esta clase de enfermedades la filtración es la que se usa donde se usa un plasmafiltro donde se hace la capa del plasma y se van a sacar un porcentaje de las proteínas o de las inmunoglobulinas que van a estar comprometiendo al paciente en esta clase de enfermedades que son mediadas por inmunocomplejos o por anticuerpos y el de absorción que también se usa para hacer el retiro selectivo de algunas inmunoglobulinas o inmunocomplejos bueno ¿cuáles son las características de la plasmaférisis? tiene una eliminación que es no selectiva de todos los componentes del plasma tiene una sustitución isovolumétrica del plasma ya que se hace todo lo que se saca se tiene que reponer con plasma o con plasma fresco perdón con albúmina o con plasma fresco congelado está dirigida a la respuesta inmune mediada por anticuerpos modula la respuesta moral y quimiocinas y va a eliminar componentes farmacológicos solubles y unidos al albúmina bueno como les dije estas las soluciones que se usan para hacer la reposición van a ser albúmina o plasma fresco congelado y esto se usa básicamente es para prevenir la hipovolemia para mantener una apropiada presión oncótica del plasma para mantener unos niveles adecuados de factores de coagulación y reponer las sustancias del plasma beneficiosas que han sido eliminadas acá podemos ver cuáles son las ventajas de usar cualquiera de los dos entonces digamos usar la albúmina la ventaja va a ser que va a tener inactivación viral ya que pues no va a tener ningún virus porque es algo que está inactivo es fácil de usar y tiene reacciones muy raras las desventajas es que tiene un alto costo y que no todas las proteínas van a ser reemplazadas ya que solamente tiene albúmina y a los que son por plasma fresco congelado si vamos a tener vamos a reponer todas las proteínas que han sido sacadas por la plasma féresis pero tiene también un alto costo también hace reacción con el citrato ya que hacen alcalosis metabólicas urticarias y también riesgo de infección viral sobre todo por hepatitis C hay unas indicaciones específicas según las guías las últimas guías que se hizo de plasma féresis para ciertas enfermedades que son que se necesita este tipo de manejo la categoría uno va a ser que la féresis acepta como tratamiento de primera línea bien como tratamiento único o junto a métodos de tratamiento la dos es que la féresis es de segunda línea de tratamiento o tratamiento único en combinación con otros modos de tratamiento la tres que no se ha establecido el papel óptimo de la féresis la decisión se debe realizar individualmente y la cuatro que la evidencia publicada demuestra o sugiere que la féresis es ineficaz o peligrosa eso porque se los digo porque ahorita que veamos cada manejo de cada enfermedad vamos a ver que cada una va a tener una categoría la plasma féresis de primera línea se ha usado para diferentes enfermedades como las microangiopatías trombóticas y falla aguda apática las enfermedades neurológicas las alteraciones renales y el trasplante de órgano sólido ABO incompatible y el día de hoy vamos a hablar sobre las alteraciones renales específicamente de la glomerulonefritis rápidamente progresiva como vimos anteriormente se da en las enfermedades que hemos venido hablando que va a ser por acúmulo de de anticuerpos en la membrana basal o por inmunocomplejos o por la enfermedad pausimune que serían los zancas acá vemos normalmente cuántas vamos a remover en el momento en que hagamos un intercambio de plasma entonces vemos que por cada volumen de plasma que se hace que se recambia se va a hacer un retiro del 65% de inmunoglobulines normalmente se hace un recambio de 1 a 1.5 volúmenes de plasma y esto que quiere decir normalmente tenemos que sacar cuánto tiene plasma nuestro paciente entonces tenemos que saber cuál es la bolemia más o menos va a ser un 70 70 cc por kilo y acá podemos hacer como el ejemplo entonces el volumen de sangre total va a ser el peso por el volumen de plasma del volumen de sangre por el 1 menos el hematocrito y esto más o menos nos va a dar entre 2.000 y 4.000 dependiendo de lo que pese el paciente para hacer los recambios de plasma entonces hablando ya específicamente de cada enfermedad vamos a empezar con la pausa inmune la vasculitis asociada a ANCA acá podemos observar que de las guías últimas que salieron de aféresis ellos hacen la hacen la recomendación es decir el paciente tiene una rápidamente progresiva y si tiene una categoría 1 se debe hacer la plasmaféresis al igual si tiene una creatinina dependiendo de la creatinina que tenga se va a categorizar y si tiene hemorragia alveolar va a ser categoría 1 o sea se debe hacer de primera tratamiento unido al tratamiento farmacológico entonces el volumen que se usa es de 1 a 1.5 esta se debe hacer 7 dosis por un periodo de 14 días y acá podemos ver que se han hecho muchos estudios acerca de la plasmaféresis vemos que todo esto empezó más o menos desde 1980 y no se ha encontrado un beneficio a largo plazo sin embargo los cambios a corto plazo de sobrevida si han mejorado acá podemos observar un estudio que se hizo este año donde evalúan el uso de los corticoides con el intercambio de plasma y observamos que se usaron 704 pacientes donde hubo un grupo donde no se les puso plasma y en el otro que sí se les usó plasma y vemos que acá hubo una pequeña diferencia en el riesgo de muerte o de enfermedad renal crónica terminal pero a largo plazo no hubo ningún cambio y acá lo podemos ver de que los grupos son muy parecidos en todas las caracteres en todos los desenlaces secundarios o sea no hubo un cambio significativo en el uso de la plasma feresis unidad tratamiento hablemos acerca ahora de las de la membrana basal antimembrana basal glomerular y vemos que acá también tiene una recomendación categoría 1 cuando hay hemorragia alveolar cuando hay independencia de diálisis y hay una recomendación categoría 3 cuando ya hay una dependencia de diálisis o sea que no tiene beneficios si el paciente tiene una creatinina mayor de 5.7 tiene más de 85 glomerulos con semilunas o si tiene diálisis sin hemorragia alveolar no sería indicado hacerle plasmafélicis a esta clase de pacientes el volumen tratado va a ser de 1 a 1.5 y esta se va a hacer en dos semanas aproximadamente ya los anticuerpos van a estar indetectables sin embargo no más por tener anticuerpos indetectables no significa que debemos parar las plasmafélices y se deben continuar aproximadamente entre 10 a 20 días acá vemos este estudio donde se hizo un reporte de casos de todos los de cómo se comportó un paciente en el momento que se le hizo la plasmafélicis y cómo se comportó sus anticuerpos el volumen urinario y la creatinina sanguínea y aquí podemos ver que en el momento en que se le empezó el tratamiento corticoides y plasmafélicis hubo una disminución significativa de los anticuerpos en el donde se mantuvo la curva cuando se le volvió a hacer la segunda plasmafélicis se negativizaron estos anticuerpos vemos que la creatinina tuvo un descenso lento no fue un descenso inmediato y vemos acá que el volumen urinario sí se recuperó rápidamente al inicio del tratamiento y acá podemos también observar múltiples estudios que se han realizado para antimembrana basal donde vemos que el uso del plasma se usa muy frecuentemente en estos pacientes vemos que la mayoría de todos los estudios nos van a decir de que la sobrevida va a estar entre un 70 y un 80% pero la sobrevida renal va a ser muy baja aproximadamente entre un 20 y un 30% hablando ya sobre la 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 de inmunocomplejos que son las nefropatías por IGA vamos a ver que tienen una recomendación categoría 3 y esta se va a realizar de 1 a 1.5 recambios de volumen y la frecuencia de la plasma férdesis va a ser de 6 a 9 en 21 días seguido por 3 a 6 en 6 semanas y vemos que no encontré muchos estudios pero en este estudio que les traigo muestran que usar la plasma férdesis en estos pacientes nos van a ayudar a disminuir las complicaciones o el daño renal viéndolo digamos que estos pacientes disminuyeron significativamente la proteinuria en los que estaban independiente de diálisis vemos que la sobrevía de ellos después de usar la plasma férdesis que es el verdecito es mucho mayor a los que no usaron la plasma férdesis y vemos también que aunque no hubo muchos cambios en la creatinina en los pacientes que se hicieron que estuvieron la plasma férdesis acá vemos que sí después de hacer la plasma férdesis hubo una disminución significativa de los componentes del complemento plasmáticos y la disminución de las inmunoglobulinas que eso nos demuestra de que pues hubo una disminución de todos los factores que nos van a llevar a esa clase de glomerulopatía las vasculitis por IGA vemos que también son categoría 3 para cuando hay rápidamente progresivas o hay manifestaciones extrarregales severas también el volumen tratado va a ser de 1 a 1.5 y esta se debe hacer hasta que haya resolución de síntomas y esto es más o menos entre 4 y 11 en 21 días y acá vemos este estudio donde se hizo una comparación desde el día cero se midieron nuevamente todas las características de los pacientes cuando terminaron las plasma férdesis se hizo un seguimiento hasta un año y vemos que no hubo un cambio muy significativo en casi todas las variables que se usaron la creatinina se mantuvo pero si vemos que mejoró muchísimo la proteinuria y la hematuria el lupus eritematoso también esta está categorizada como categoría 2 y esta se debe en usar un volumen de 1 a 1.5 se debe hacer aproximadamente de 3 a 6 sesiones y esta se va a hacer diaria o se debe hacer una o tres veces por semana y vemos acá en este estudio que se miró cuando un paciente que tenía pacientes que tenían microangiopatía trombótica asociada al lupus y vemos que aquí en el tratamiento hubo una mayor respuesta en los pacientes acá vemos que hubo una mayor respuesta en los que tuvieron plasma férdesis a los que no se les usó la plasma férdesis vemos acá también en este otro estudio que la aquí donde evaluaron a los que tenían rápidamente progresiva tuvieron una una mejoría significativa a los que se les realizó la plasma férdesis a diferencia a los que no recibieron plasma férdesis ¿cuáles son las complicaciones de usar este tratamiento? la mayoría de los pacientes van a tener hemorragias urticaria hipotensión esos tres son los más comunes sin embargo pueden presentarse todos los que vemos en esta tabla entonces en conclusión la rápidamente progresiva es una enfermedad que tiene un mal pronóstico el tratamiento de corticoides la ciclofosfamil y la plasma férdesis ha mejorado significativamente el pronóstico de esta enfermedad se ha demostrado que la plasma férdesis tiene un beneficio depurando las moléculas que son patogénicas pero se requieren más estudios para validar su beneficio a largo plazo en la rápidamente progresiva muchas gracias específicas es un beneficio que Johanna circumsó con las estimaciones que el ingrediente le hace claramente y otros